Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di Y en él solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado llegó un comprador a mi lado venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata porque en ella me engañó la ingrata que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo no me dijo nada se guardó el dinero dio la media vuelta Y oí que decía igual que la mía, igual que la mía Mirada la quiero Apenas lo había colgado llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata porque en ella me engañó la ingrata que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo no me dijo nada se guardó el dinero dio la media vuelta Y oí que decía igual que la mía, igual que la mía Mirada la quiero Mirada la quiero Gracias.